Esa es la colonia Florencia y como ustedes observan, desde este punto todo parece marchar de forma normal. Pero no todos cuentan con esta suerte, pues esos caminos nos llevan hacia un lugar que ha salido completamente afectado por las constantes lluvias. Y por fin hemos llegado. Este hogar abrigó a dos familias durante mucho tiempo, pero el cauce natural del río ha arrebatado con todo a su paso. Una de las familias ya huyó del lugar. Sin pensarlo dos veces, renunciaron a todo por salvaguardar su vida. Yo llorando el día siguiente porque realmente me dio pánico por cómo ha quedado. Es preocupante porque no tengo dónde irme y andar con los niños. Realmente no sé ni qué voy a hacer. Para Dora la noche se hace cómplice del causal del río, consumiendo la tranquilidad de ella y la de su hijo. Nos fui a levantar y fuimos a las dos de la mañana, me vine allá en la calle, los dos, ¿verdad? Cuando vine veo que las láminas estaban como caídas porque hay unas que se fueron al río. Exiliados entre la urbanidad, habitantes se preocupan por tanto desbordamiento. No son pocos de tierra los que caen, sino que terraplenes grandes. Y esto nos preocupa a nosotros porque nada menos ya el río va a llegar hasta donde nosotros. Que no falta mucho porque apenas como unos cinco o tres metros, de tres a cinco metros estamos de distancia del río. Entonces nosotros lo que pedimos es una ayuda, que vengan las autoridades competentes porque ya hemos solicitado tres veces ayuda y nadie nos ha respondido. Y ahorita que es poquito pueden ayudar, ya cuando vean que es más grande va a ser más el gasto. Y temen que como efecto dominó, estas casas vayan cayendo. Con imágenes de Edwin Linares, María José Ulloa, Noticias Cuatro Visión.